Hola, hola bendiciones a todos, espero que estén muy bien, les habla su amigo y servidor César Serrano desde aquí desde Sin Límite Records con un nuevo video y vamos a estar teniendo una pequeña escucha de este amplificador o preamplificador de guitarra el Dream 65 Reverb Amp de Universal Audio ¿Por qué lo traemos en este video? porque lo incluyeron en la membresía juntamente con otros previos o amplificadores de guitarra como es este, el Ruby 63 y el Leon 68 la cuestión es que creo yo que esto es un amplificador emulando un Fender este es un emulando un Box y este es un emulando a un Marshall entonces vamos a escuchar como suena, de que forma suena y que podemos obtener o que sonidos obtendremos con este amplificador recordar que esto es una previa, una escucha muy por encima todas las perillas se pueden mover, lo único que no me gustó es que los micrófonos no los puedo cambiar de posición pero me darán algunos sonidos diferentes, listo la guitarra, pues una guitarra eléctrica, clean, escuchemos como suena esa es la guitarra y lo que vamos a utilizar aquí son los presets que vienen por defecto en el amplificador de guitarra como les decía, todo se puede modificar escuchemos y vamos moviendo algunas cosas todo es modificable tenemos las perillas de entrada y las de salida tendremos el volumen, el drivel, el bass, el reverb, el speed y la intensidad esto varía dependiendo de lo que nosotros queramos cada efecto pues ya saben que es individual y modificable busquemos algunos presets en clean a ver como suenan, escuchemos este un poco más fácil de ver como suena Bueno pues hay algunos que son interesantes Este Klum River me parece que suena chévere Y como les decía en un principio creo que esto es una emulación de un Fender No sé si es el Junior o cual emulación es Nunca los he tenido ni sabría decirles que sonido me puede dar alguno de estos amplificadores Pero creo que dentro de lo que cabe está bien No es lo mismo tener un plugin que tener el aparato real En este caso el amplificador de guitarra Escuchemos un par de presets más y estos videos van a ser cortos Es como una escucha Lo que les decía las perillas pues todas son movibles Las que usted puede ver acá Puede modificar y editar Y pues como todos los plugins de Universal Audio trae en su costado Pues los presets que podemos utilizar Escuchemos este Escuchemos uno que sea un poco más Bueno un crunch A ver que tal suena esto Como les decía todo este dictable Vamos aquí a probar esto Un overdry a ver Bueno Que es lo que no me gustó del plugin Que los micrófonos no se pueden mover Podemos cambiar de micrófono Pero hay otras opciones que me da la opción de mover el micrófono Y usted sabe que moviendo el micrófono El que está captando el sonido Pues me da un sonido diferente Si yo lo pongo en esta parte O lo pongo por acá O lo pongo más arriba o más abajo Me va a generar un sonido diferente De resto que puedo decir del plugin Pues dentro de lo que acaba me parece que suena bien Los plugins de Universal Audio por lo general son muy buenos Yo creo que están entre los mejores del mercado Y pues no queda decir nada más Estamos escuchándolos para que usted lo conozca Si le gusta Adquiere la membresía Esto no es pago ni mucho menos Pero les dejo ahí la inquietud Para que usted vaya escuchando este tipo de Opciones que tiene para su Home Studio Listo, escuchemos estos otros Y nos despedimos Este me pareció muy interesante No, al igual que otros plugins que nos trae Ejemplo, librerías de algún artista En específico este Pues no las trae Ya todo es como más Lo que queramos hacer O lo que queramos escoger Escuchemos otra Y listo Bueno, pues me parece interesante Creo que suena bien dentro de lo que cabe Y pues ahí se los dejo La escucha Del Dream 65 Reverb Amp Que creo que es la emulación De un amplificador Defender Bendiciones para todos Espero que les haya gustado el video Estaremos analizando los otros dos Y también los estaremos subiendo al canal No olviden suscribirse, darle like, compartir Y nos vemos Y nos escuchamos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!